qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es bioshock 2 por fin la segunda parte de ese pedazo de juego que me encantó pero en esta parte en esta segunda parte no voy a cometer los errores del pasado porque he aprendido en esta segunda parte no voy a cosechar a ninguna little sister a ninguna voy a salvarlas a todas porque al final del primero la lié parda la lié parda y las usé como no tenía que haberlas usado que era para conquistar el mundo así que no sé lo que me deparará ahora pero esto tiene que ser la hostia bioshock 2 seguramente mejores gráficos que de hecho voy a ponerlo ahora vamos a ver esto no pues voy a poner a ver opciones gráficas yo creo que tiene que haber mantener relación de aspecto de interfaz onda de agua que yo sepa que no viene nada d de gráficos de ultra no sé qué no sé cuánto vale bueno sonido el sonido a ver el modo de sonido estéreo vale a no que esto es para cambiar lo vale perfecto volumen general vamos a quitar un poquito de volumen después ya cuando edite este vídeo veré qué tal de volumen está porque si no o sea la música no la música de poner un poquito más baja ahí va y volumen de los efectos voy a poner seis valen 666 y 3 vale y aquí yo creo que todo irá bien usar efecto reverberación no ni de coña pues nada empecemos la partida elegir dificultad media vale media yo creo que la otra también era media no ya has jugado a otro juego de acción primera persona así claro por supuesto que sí siguen con la música de los 60 de los 50 50 60 me encanta esta música va el control es para la botiquín espacio es para continuar que de hecho lo cambiaré sobre la marcha porque no me gustan los controles predefinidos pero que hoy a ver que tengo que pulsar espacio para continuar no o no estoy dando ahora 1958 bajo el océano atlántico venia delante de atlantic océan vamos a ver en qué se quedó la historia este era yo creo que lo que tengo las casas escafra escafrafa escafandra 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 y de aquí donde salía la little sister ahí llama llama oye están como más cariñosas no los ojos son distintos aunque siguen dando un pelín de el monseñor y apunta la niña ya que tiene o sea que tiene una tetina que tiene una tetina de biberón la hija puta esto es el pasado ya que tiene una tetina de biberón la hija a la miña pero si la hija puta hostias vale 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 uuuh estáis jodidos ostias Está bien Pero gilipollas Mátalo, mátalo, mátalo ¿Qué coño ha sido eso? ¿Una granada de qué? ¿De gas? Se va a asustar la niña Se va a asustar, ¿eh? Se va a asustar la niña, seguro Por la cara Apúntate a la cabeza ¿Pero eso no va a ser delante de la niña? Mira, mira por si está la niña, tío ¿Qué hija de puta la tía esta? ¿Qué hija de puta delante de la niña? Ahí te lo voy a reventar Ya está, objetivo marcado Putón verbenero A por él No, a por ella Le voy a pegar de hostia hasta el cielo de la boca Diez años más tarde, claro Aquí es donde actúe yo Que de hecho está en la doctora de la primera parte Este ya murió, ¿no? Creo que sí, ¿no? Como se haya hecho un clon Va a reventar por partido doble Por el original y por el clon Hostia Ahora que se ha puesto la pantalla en blanco Tengo todo Toda la pantalla De este monitor La tengo yo una mierda, ¿eh? Voy a tener que limpiarla Parece que es de camuflaje Toda la mierda que tengo Vale, venga, venga Venga, levanta Venga, levanta Este soy yo, ¿no? Vale Gráficamente Gráficamente Que soy un big daddy ahora Que soy un big daddy Fállate, hostia, niña Que me cortan la inspiración Bien Gráficamente Tengo que decir De que el juego Se ve Bastante mejor, ¿vale? Bastante mejor Bueno, al menos lo que yo recuerdo Del primero, ¿vale? Los colores están mucho más marcados Más definidos Y están mucho más pulidas las texturas Mirad, ¿vale? Mirad el reflejo Mirad el reflejo Combustible ¿Vale? Tengo vida Este, mira, mira Es que hasta el neón Hasta las luces de neón Tienen Están impecables, vamos Están muy chulas Puedo saltar Vale, ¿eh? Vale Este es para golpear Control Bueno, aquí parece que no Tengo que matar a ninguna Little Sister No sé cómo se conseguirá Aquí el final bueno El malo y el normal, ¿vale? Pero de todos modos Voy a ver En opciones Personalizar controles Que es aquí Sí Sí Hostia Bueno, tampoco es que tenga muchos controles ¿Vale? Saltar A ver Equipo 1 Equipo 2 Disparada Ah, tengo plásmidos ¿Vale? Y varios Bien Vamos a ir Parte por parte Puedo coger Puedo coger hasta Ocho armas distintas Está bien Ocho armas distintas De hecho Las teclas numéricas No las voy a poder usar Me refiero para cambiarlas ¿Vale? Para ponerlas a mi gusto Bien Vamos a ver Venga, vamos a poner Los controles Como a mí me gustan Piratear Y cosechar Que puedo cosechar Vale, vale La B Bueno La B Si me da problemas Lo usar y adoptar Ah Que puedo adoptar O cosechar Voy a adoptarlas A todas A todas Todas van a ser mis niñas Y las voy a cuidar Muy bien Golpe de culata El shift Que de hecho A ver Yo tengo la R En algún lado Vale La R Es recargar Y sentido de edad Y Poder Tiene muchas cosas Esto Vale La Q y la Z La Q y la Z Puedo cambiarlas A ver Boutiquín Boutiquín Voy a poner En el tabulador Tabulador He dicho Tabulador No puedo Tabulador Ok Bueno pues La H Puede ser Cursa una tecla nueva Para vincularla Ya estoy Vinculándola Coño La I No puedo Bueno Voy a darle Ah Da igual Lo haré Más adelante Porque creo Que esto Está bugueado O algo O será Porque es la intro Es que de hecho No Es que no De hecho No me funciona Ni el Ni los botones Vale O sea No me funcionan Ni los botones O sea Me refiero El de atacar No me funciona Vale Ahora Ahora Vale Le estoy dándole Como Funciona Funciona Esto El ratón No me funciona El ratón En serio A ver Si funciona Pero no funciona A ver A ver Vale Ahora Si Pues Muy mal La sé Para agacharme Ey Mira Aquí apareció Una Una sombra Vale Ya tenemos Aquí a los Arañas Esto Que de hecho A ver M Para ver Ahora Si Esto Funciona Busca El modo De salir De aquí Yo creo Que es Más Más Adelante GG Bien Vamos Para el GG Recogemos Cursamos Lección 1 Ahora Estáis Bajo El océano Si Sentís La Yuz Ya Caer Sobre El Sombrero Es que Estáis Despedidos Lección 2 Podéis Arrancar Un generador Muerto Con una Chispa Directa Pero antes Sacada Todos Del agua A esos Capullos Ricachones Les acojona Ver un Fiambre Lanzando Rayos ¿Me Seguís? Hay enemigos Por ahí A ver Ah mira Recoge combustible Muy bien Comemos Gana Salud Con la Carne Enlatada Hostias Que me recuerda A mi Esto A Robocop 1 Robocop Pero el Robocop El original No la Versión Esta Remasterizada O el Reboot Que hicieron Bueno Si el Reboot No remasterizado Reboot Hicieron No Le daban Como una especie De comida Enlatada Bueno La Atada No era Al principio Pero Comida De Bebes Vale Era Bueno Que sabía Como comida De bebés Ya Vale Vale No te levantes Más No te levantes Esa tu puta madre Hostia Vaya piña Pega este ¿Dinerito? ¿Dinerito? Corajop El Corajop Bien Hostia Chute Un chute Venga Mi primer plasmido De rayos Bien Me cago en tu puta madre Niña Vale A reventarlas A reventarlas Vale Para lanzar rayos Vale Perfecto Pues la C Recogemos Mira Recogemos ¿Cuántos hay? Ah Ya no sueltan más Sí, sí, sí A ver Pues nada Pues yo Perfecto Todos los que me quieras Soltar Todos los que me quieras Soltar Como me suelto Una granada ahora Esto es muy típico De este juego Suelto una granada Y a tomar por culo Tengo otra más No puedo llevar más Vale Oye Pues mira Pues está muy bien hecho ¿Eh? A ver ¿Esto qué es? Runtrat No sé lo que coño Significa esto A ver Dinerico Cigarrillo No Yo no fumo Cigarrillo Yo no fumo Esa va a socia Hay más cosita por aquí Bien Me gusta mucho El hecho de que De que seamos Un Big Daddy ¿Eh? Me mola muchísimo Dólares Con todos los que me he cargado Ay mierda He cogido un cigarrillo Con todos los que he matado En el video anterior Uy en el video anterior Digo yo Estoy gilipollas En el juego uno En el juego uno Ahí va Con todos los que me cargué En el uno Creo que ya es hora De Vamos a ponerme En su lugar ¿Eh? Cállate Gilipollas Toma ya Mamón A tomar por culo Perra Adiós Vaya hostia Que pega esto ¿Eh? Venga Creo que se ha abierto Por aquí abajo A ver Aquí abajo Creo que Puedo ir por aquí Tenenbaum Tú Que das vida A esta ciudad Muerta Escucha Mi nombre es Tenenbaum Sé quien eres Y necesito tu ayuda Desesperadamente Por favor Reúnete conmigo En la estación Del expreso Atlántico Vamos a ver Pero si los Vida Dinos que sean Muy habladores ¿No? No Vale Es una radio Es una radio Por un momento Me había parecido Que era una Una niña ¿Vale? Hostia Mira Vale 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 Bien Otro compañero Compañero Dabi Ah A tomar por culo Voy a electrocutar Los pelos Del chirri Toma Venga Ahí va Joder Otra dictadora Yo no sé Por qué no aprenden ¿Eh? En el 1 Un dictador Que de hecho Nos jodió la vida He vuelto a Rapture Después de tantos años Las pequeñas que rescaté Han crecido Y ya no me recuerdan Después de lo que les hice Fue un placer Que me olvidaran Pero ahora Las niñas Se desvanecen Junto al mar Por todo el mundo Secuestradas Y he vuelto Oh yeah Alguien está creando Nuevas pequeñas Continuando mi trabajo Mis pecados Debo de tenerlo Aunque muera en el intento Hostia Pues el manquito Manquita la vida De golpe Bueno me han reventado Y por qué coño Ay coño Me he hecho yo daño Con la puta mierda Del rayo ¿Por qué coño No dispara esto? Es que no dispara A ver Controle Saltar Agacharse Equipo 1 Disparar Armas Derecho Ah disparar Armas Derecho Vale Y ahora Equipo 2 Plámido No Ya no funciona A ver Ahí va Derecho Ratón Vale Vale Derecho Ratón Ahora Equipo 1 2 A ver Esto Ahí va Ya va funcionando Ya va funcionando Esto Me agacho Y ahora ¿Puedo correr? En serio ¿O no? Activar Desactivar Zoom Ahora sí Baby Ahora sí Os voy a reventar Putos cabrones Que me habéis matado Era por aquí ¿No? Ahora bien Ahora bien Este creo que no puede correr Pero debería correr Porque en el En el 1 El que corría Era el del taladro Que pegaba Unas hostias Tremendas No lo dijo Putas Esto Venga Escucha Esto A ver Una monedita Vale Recogido Dólares Han merecido La pena No vales 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 Necesito comer ¿Dónde está? ¿Tiene comida O qué? Esto va a ser Más complicado Que el 1 Porque empezamos Fuerte Aquí Vale Era por aquí Pero Yo en vez Ah vale Yo he cogido por aquí ¿No? Vale Yo he cogido por aquí Claro Y después He cogido por aquí Aquí la vida Escasea ¿Eh? Aquí Los potis de vida Escasean Toma Va por culo ¿Dónde está la otra perra? ¿Qué me mató antes? ¿Dónde está la otra perra? Punto Un remache Ah Tres remaches Vale Pues aquí Recoger Bien Perfecto Ya tenemos uno Quiero un segundito Porque me voy a poner Opciones Controles Personalizar Teclas Sí Y botiquí Me lo voy a poner En el tabulador No puedo ¿La G puede ser? No La T No Y Y ¿Qué tecla le doy? ¿Nueve? No Tampoco El alt Puse una tecla Para bien Joder Esto Esto está Mal ¿Eh? Pues no puedo curarme Pues nada Todavía no puedo Hacer esto Todavía no puedo darle ¿Dónde está? Toma ya puta Ahí estoy Perra Esto es por lo de antes Asquerosa Casi muere En el intento Pero aquí está Es real Raptor Aquí trajeron a mí Pobre niñita Con lo que viene es submarino Gran parte de la ciudad está en ruinas Pero había algunas luces Y formas en movimiento Deambulo Asustado Supongo Igual si encuentro a esa tal Doctora Lam De la que hablan por megafonía Doy con Cindy también Cartera ¿Cómo enfermedad? Tú sí que tienes una enfermedad En el culo Se llama Orgura Anda Ven para caber Comida Esto no es comida Vale Aquí me marca esto Por aquí Bien 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 Avanzamos Venga Ey Niña ¿Estás bien? Coño ¿Ha sido eso? Dios ha dicho este Que me puede comer los huevos Están ya como robotizados ¿Eh? O es un robot en sí Venga Venga Con tu puta madre Eh Que me mata Que me mata Que me mata Tu puta madre Que me mata Joder ¿Cómo coño me curo? El hijo de puta Se lleva Se lleva a la niña Que me ha dejado Valdado Como coño me curo Si no puedo utilizar Los botiquines Un mensaje Para el pueblo Recordada La vida existe Usa Pulsa El símbolo De prohibido Para usar el botiquín Claro Que puta madre Muy bien A ver Yo no sé Por qué coño No funciona Estos Estos botones A ver ¿Botiquín? ¿Dónde con esta botiquín? Aquí varios ¿No? Ahora sí ¿No? Ahora sí A ver A ver Redeterminadas A ver Es que se ha Se queda bugueado ¿Eh? Mira A ver Ahora sí funciona ¿No? A ver Dándole Vale Vale A la E Venga A la E Y ahora Movimiento Aquí Q Vale Y la E Que era Que era lo que Disparar arma Aquí vale Perfecto Ahora tengo que averiguar La E Disparar plasmido Plasmido siguiente La E Donde Que es lo que Vale Ya está Ya está Ahora la E Bien Ahora sí Hombre Ahora sí Me agacho Bien Bien Ahora sí No puede llevar Más combustible Muy bien Perfecto Ahora He gastado un botiquín Cuando había aquí Comida Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí estamos Y ahora fumo Me cago en mi puta vida Y me quita vida Vale Estamos para ir Poquito a poquito A ver Esto que Remachadora Bien Remache Cogemos munición Ahora sí Ahora sí Ya me voy enterando Me voy enterando Yo poco a poco A ver Ahora sí Me voy enterando Dayan insistió En que pasásemos Una semana En el Adonis Y me encuentro Con que ya estoy Buscando un descanso De mis vacaciones Cuando le parece necesario Amonestarme Por trabajar Las palabras Se disuelven En un interminable Valido animal Ahí se ha visto Una sombra Para liberarme De todo Para vivir Entre los que Nos sentimos Pagados Por el trabajo Pero Cuando Dayan Habla de tener Un hijo Conmigo Todo se detiene Hasta ahora Nunca había pensado En mi legado Quizá Quizá Después de año nuevo ¿Alto? Ahí está Dijo puta Venga Ven Perro Ven ¡Hostias! Hostia Que ha reventado Ha reventado El cristal Y ha entrado Todo el mar Para acá Menos mal Que tengo Pies de plomo No me ahogaré ¿No? No me ahogaré ¿Verdad? Tengo un traje De buzo Joder Si el mar No puede hacerme daño Pero un gilipollas Con un cuchillito Si ¿Verdad? Nos mantuvimos Al margen De la recombinación Y ha merecido la pena Próxima parada El exterior Mira Espera Hay que darse prisa Hay que darse prisa Porque la niña Está en peligro Y el otro daddy No podrá con él No digo yo El otro daddy Creo que no puede con él ¿Eh? Aquí munición Hay que revisarlo todo Porque En el primero Resulta de que En el primero Había algún que otro momento Que Escaseaba la munición Y entonces Tenía que volver Hacia atrás Para poder Farmear Por así decirlo La munición ¿Vale? Munición Botequines EVE Todo Oh tiburones Verónimo Verónimo Toma Está guapísimo Está guapísimo Eh Bicho Acá cabrón Oh puta Se va a reventar Ven para acá Perro Yo te cogeré Yo te cogeré Cabrón Vale Drenar Está drenando el agua Muy bien Papá ha vuelto Nuevo logro Me está Me está Creando Un hype Impresionante Después de este Dejaré pasar Un tiempecito Vale Así Que os coja Por sorpresa Y Empezaremos El infinity O infinite No sé Infinity O infinite Bueno Empezaremos El que nos queda Pursa espacio Vale Ya estoy pulsando espacio Esto tarda un poquito Vale Ahí va Guardando Perfecto Pues nada Vamos a dejar El vídeo Por aquí Porque A ver No Aquí Guardamos Aquí Porque En el primero Y hacía vídeos Muy largos Vale Muy largos Muy largos Me refiero Una hora O una hora y media Cosas así Vale Y aquí No Aquí quiero que sea De entre 20 Y 30 minutos En este Me voy a pasar un poquito 35 40 minutos Porque este va a ser O sea El primer vídeo El toma de control El La primera impresión Pero Se hace Se hace Aburrido Si habéis llegado Aquí Como siempre Digo Seguramente Os habrá gustado El vídeo Y si no Es que mentís Vale Así que nada Suscribíos Dale a like Comentad Y dale a la campanita Campanita Y nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima